En el marco del Día de la Independencia de Colombia, el aspirante a ocupar el primer cargo del municipio, Luis Fernando Ocampo, lideró una jornada deportiva en el barrio Buenos Aires de Tuluá. Luis Fernando Ocampo socializó con habitantes del barrio Buenos Aires en Tuluá, lo que será parte de su programa de gobierno en materia deportiva. Bueno, hoy lo que hicimos fue una integración deportiva y familiar, celebrando el 20 de julio, una fecha histórica del Día de la Independencia. Entonces, queremos resaltar la importancia de las actividades deportivas, de la integración de la familia y no olvidar nunca el amor patriótico que debemos tener por nuestro país. Entonces, la verdad, muy contento de contar con tanta afluencia de público, con poderle brindar los espacios a los niños y a las familias para que podamos aportar a tener una mejor calidad de vida en nuestro municipio. El aspirante dijo además que el deporte es otra de las acciones que le apuesta en su periodo de gobierno. Claro que sí, es fundamental en una sociedad. El deporte es una herramienta que nos brinda calidad de vida, que nos puede brindar salud. Hoy en día también es una empresa y tenemos que aprovechar para poder brindar mejores espacios a todas nuestras familias. Al tiempo, expresó que la comunidad recibió de buena forma los puntos expresados por el precandidato a la alcaldía de Tuluá, jefe T. La verdad es que siempre he tenido muy buena relación con los deportistas del municipio, con los niños y con las familias de estos que saben que por medio del deporte podemos brindar mejor calidad de vida y sacar a los niños de los malos hábitos. ¡Gracias!